Música Son mujeres organizadas, que tejen y bordan historias como si se trataran de ideas automatizadas o coordinadas Belén nos cuenta la historia de la escuela Jatí, que significa bordado o color en otomí Esto lo inicia mi hermana Karina, eso más o menos del 2000 para acá, ella le puso el nombre del correctivo Porque no se conocía la técnica de bordado, todo el mundo preguntaba en qué consistía, por qué era Así, es una forma de darle sentido a la vida Es en San Antonio Sabanillas, en el municipio del Cardonal, casi escondidas en la periferia de su comunidad Seis mujeres se reúnen para crear verdaderas obras de arte Música Pues uno tiene que tener paciencia, mucha paciencia para hacerlo y para venderlo Le agarra uno cariño, amor a las cosas Son técnicas heredadas, casi subestimadas por sus creadoras Como si no se dieran cuenta que en sus creaciones hay historias de nuestros ancestros Que en ellas podemos leer nuestro pasado, que da sentido a nuestro presente A veces dicen que no es necesario la escuela o a veces piensan que el artesano no se prepara para hacer su trabajo Pero al menos nosotros como grupo de estar en un curso lo hemos aceptado Música Y qué mejor que como las maestras que son, porque lo son, nos hereden sus conocimientos Que pese a todos los embates que podamos imaginar Hay generaciones dispuestas a desafiar y cumplir con el compromiso de preservar lo nuestro Brisa Camila, de 10 años, ha aprendido las técnicas Consciente que en sus manos está la responsabilidad de continuar con esta historia Heredada de generación en generación Me siento muy feliz por tener una familia artesana Música Música Música